Andaluz Andaluz se deja él, aceitunero altivo Decidme en el alma quién, quién levantó los olivos No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor Sino la tierra callada, el trabajo y el sudor Unidos al agua pura y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos Levantate olivocano, dijeron al pie del viento Y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento Andaluz se deja él, aceitunero altivo Decidme en el alma quién, amamanto los olivos Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador Que se enriqueció en la herida, generosa del sudor No la del terrateniente, que sepultó en la pobreza Que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza Nárboles que vuestro afán, consagró al centro del día Eran principio de un pan, que sólo el otro comía Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos Andaluz se deja él, aceitunero altivo Pregunta mi alma de quién, de quién son estos olivos Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava, con todos tus olivares Dentro de la claridad, del aceite y sus aromas Indican tu libertad, la libertad de tus lomas Andaluz se deja él, aceitunero altivo Decidme en el alma quién, quién levantó los olivos Y si o Jesús, en la pobreza Y si o Jesús, en la pobreza Y si o Jesús, en el alma quién levantó los olivos